Hola, hola mis creativas y creativas queridos de mi corazón, miren la belleza que estaremos haciendo en el día de hoy. Estos son sellos de lacre y son especiales, son muy hermosos para nuestros empaques y pues ya verán, quiero que me acompañen a ver cómo implementamos toda esta belleza. Este video es una colaboración con la tienda de materiales Craspire, quien se ha encargado de enviarnos pues todo esto que estaremos utilizando, tanto el anafe, también las ceras de lacre y pues todos los utensilios. Y pues ya verán lo bonito que es trabajar con todo esto, ahí como pueden ver pues estoy encendiendo la velita porque vamos a comenzar. Y pues miren acá, estas son las ceras y sus colores. En el video anterior, en uno de mis videos anteriores estuvimos viendo el unboxing que le hicimos a esta tienda, Craspire.com. Craspire.com es una tienda la cual pues tiene de todo para empaques bonitos, empaques clásicos y empaques hermosos. Así es que si a ustedes les gusta todo lo que tiene que ver con esto, pues yo los invito a que ustedes pasen a la tienda, vean todo lo que tienen y pues se enamoren. Acá pues yo estoy eligiendo los colores y pues me doy cuenta que para hacer un buen sello pues necesitamos cuatro pastillas. Entonces estoy eligiendo acá cuatro colores, aún pueden hacerlo dentro de una misma gama de colores, una combinación entre varios colores y pues se ve muy muy bonito. El calor va derritiendo un tanto acá la cera y pues busco acá mi superficie y miren qué tal. Esto que busqué es una tacita, la puse al revés, es de porcelana. Y pues luego de colocar así mi cera derretida pues con el sello es que le doy la forma. La verdad es que este sello que hice acá pues para despegarlo me fue un poco trabajoso, me quedó muy bonito el sello. Sí, claro que sí, pero pues no es la superficie ideal. Lo ideal es que busquemos pues una superficie puede ser de porcelana, claro que sí, pero de esa que es un tanto más lisa, más inadherente. También puede ser una pieza de losa y pues se despegará de lo más fácil. Pero vieron qué hermoso me quedó. Bueno pues así mismo voy ya a elegir otros cuatro colores, o sea otras cuatro pastillitas. Y pues ustedes pueden elegir como les digo los colores que ustedes gusten. Si no estás suscrito a este canal te invito a que lo hagas. Suscríbete, activa notificaciones. Quiero que formes parte de esto de lo que es Accessories Design. Acá en este canal encontrarás videos de bisutería, manualidades y pues ahora estamos implementando lo que son estos sellos hermosos para nuestros empaques, para empacar nuestros productos y pues que lleguen de una manera bonita, especial y pues completamente elegante a nuestros clientes. Yo pues les voy a poner una musiquita, sí, para dejarlos viendo cómo hago todos estos sellos y pues espero que disfruten el video. Un beso, un abrazo a todos y pues sigan viendo. Un beso, un abrazo a todos y pues sigan viendo. Un beso, un abrazo a todos y pues sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!